Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Lovely Scotland. Yo soy Ana, vivo en Escocia y tengo este canal de YouTube y una página web donde os lo cuento todo sobre Escocia. Así que si estás interesado, suscríbete porque te va a gustar. Hoy os traigo un vídeo súper esperado, tan esperado, que puse una encuesta tanto aquí como en Instagram preguntando si lo queríais ya o queríais que esperara sacarlos cuando la serie estuviera disponible en más países y fue el ansia, el ansia viva. Lo queríais ya y lo tenéis ya, porque yo os entiendo, porque yo también soy una ansia viva. Pues aquí está mi análisis personal de la nueva serie de Starts, Men and Kills. Como os comenté por redes sociales, cada capítulo creo que tiene bastante miga, así que he querido hacer cuatro vídeos diferentes cada uno con dos capítulos de la serie y quizás incluso más adelante haga algún vídeo con curiosidades o secretos de la serie o con localizaciones, algo así. ¿Qué os parecería esto? ¿Qué os parece el plan? Si queréis me podéis dejar vuestras ideas en los comentarios. Y ahora ya sin más dilación, ¡dentro vídeo! En primer lugar vamos a ponernos un poco en situación porque estoy segura de que muchos de vosotros conocéis ya todos los pormenores de la serie, seguramente mucho más que yo, pero seguro que también hay gente que necesita ubicarse un poquito. Men and Kills es una nueva serie de la cadena de televisión estadounidense Starts y está protagonizada por Sam Huggan, nuestro Jamie Fraser protagonista de Outlander, y Graham McTavish, otro gran actor outlandero que en su día protagonizó a Dougal. Sam y Graham recorren Escocia en una camper van viviendo toda clase de experiencias escocesas, visitando lugares reseñables y, en fin, haciendo un repaso por la mayoría de la historia, de la geografía, de la naturaleza, de la cultura, de la gastronomía y del folclore escocés. Desde luego, si os gusta Escocia, esta serie os va a encantar porque salen un montón de paisajes increíbles y de lugares maravillosos y os van a entrar unas ganas tremendas de venir de viaje a Escocia, así que espero que se pueda volver a viajar pronto. Y poco más hay que decir, la serie está dividida en ocho capítulos más o menos monográficos de cada aspecto de la cultura o del folclore de Escocia, de los cuales hoy voy a analizar dos en este vídeo. ¡Vamos con el primero! El primer capítulo de Men in Kill se titula Food and Drink, comida y bebida. Y vaya si se come y se bebe bien en Escocia. Aunque el tema es curioso porque la gastronomía británica en general tiene muy mala fama y, de hecho, incluso he conocido a personas que han venido de viaje a Escocia y se han vuelto a sus países con la sensación, efectivamente, de que la gastronomía no era muy buena y de que ellos no habían comido bien. Pero os aseguro, y los que me seguís por redes sociales ya lo habréis visto, que basta con saber elegir un poquitín, solo un poquitín y la experiencia puede ser alucinante, pero alucinante. En primer lugar, Sam y Graham paran en el restaurante The Kitchen en Edimburgo, donde se ponen finos con su alta cocina y luego pasan a moverse a una de las zonas que para mí es de las más bonitas de Escocia, que es la costa del East Nook en el reino de Fife. Y ahí sí que se come bien, sobre todo pescado y marisco. De hecho, allí está uno de los fish bar más aclamados de todo el Reino Unido, donde hacen desde luego del fish and chips todo un arte. Os estoy hablando concretamente del fish bar de Anstruther. Yo se los recomiendo siempre a todos los viajeros que planifican rutas conmigo. El fish and chips de este sitio está realmente riquísimo, pero también os digo que ese fish bar es solo la punta del iceberg de los restaurantes chulos que se pueden encontrar en el East Nook de Fife. Así que Sam y Graham saben escoger muy bien el lugar donde van a grabar su capítulo sobre gastronomía escocesa. Pues bien, después de pasar un día pescando con pescadores locales en su barca, nuestros protagonistas se ponen a cocinar en el pueblecito de Pittingwim, sin duda uno de los pueblos más bonitos de este rinconcito del East Nook. Allí los vais a ver cocinando marisco variado o cocinando una langosta con Tony Singh, que no tiene precisamente ningún restaurante en este pueblecito de Pittingwim, pero que es un chef escocés súper, súper famoso. Lo que se ve en Men in Kills es quizás solo una pequeña muestra de todo en la variedad de pescado, de mariscos, sobre todo de mariscos que se pueden encontrar en Escocia, pero yo creo que os hacéis una idea. Sí que eché de menos, quizás si yo hubiera sido guionista, eché de menos, como digo, que pasará quizás por algún oyster bar o incluso por alguna granja de ostras porque son de las mejores del mundo. Si las habréis probado, lo sabréis. O incluso que mostrarán las riquísimas variedades de queso que hay en Escocia, como el famoso queso de la isla de Arran. Pero también entiendo que en un capítulo de media hora, pues no se puede meter todo. Pero vosotros me entendéis, yo también soy una ansia viva. A continuación, Sam y Graham se meten un viajazo de 200 millas, que incluye probablemente varios ferries, aunque en la serie no salen ferries, al menos no hasta donde yo he visto, y se plantan en uno de mis objetivos soñados para visitar este año, aunque no sé si podré hacerlo. Se trata de la isla de Ayla. Y es que no se puede hablar del drinking en Escocia sin hablar del whisky. Y la isla de Ayla es uno de los mejores lugares para ir a catar un buen whisky. Si estáis interesados en el origen del whisky en Escocia, aquí abajo en la caja de información del vídeo, os voy a dejar un artículo súper completo de mi blog. Y de hecho, al final del vídeo os recomiendo que vayáis a consultarla, porque ahí voy a ir dejando todos los artículos, todos los vídeos relacionados o todos los productos que aparecen en este vídeo. Pues bien, Sam y Graham recalan en Ayla, la isla de las mil destilerías. Bueno, mil no. Ya me gustaría que fueran mil, aunque quizás serían demasiadas. Bueno, mil no, pero sí que hay nueve, lo cual es todo un récord. Y de hecho, están planeando abrir dos destilerías más. La más antigua de todas ellas es Bowmore, que además hace uno de mis whiskies escoceses favoritos. Pero ellos van a visitar La Freud, que es mi otro whisky favorito. Y en fin, allí se lo gozan entre la Malta y la Turba, que es lo que le da ese toquecillo ahumado, delicioso a los whiskies de Ayla. Y aunque no sale específicamente en la serie, ya os cuento que hay una ruta senderista que tengo muchas ganas de hacer, porque va entre las tres destilerías de lo que es la costa sur de la isla. Así que se pueden visitar las tres en un paseo, Arbeck, Lagavulin y La Freud, y se puede hacer alguna cata en alguna de ellas. Como de todo lo demás, os dejo también abajo info sobre estos lugares y sobre estos productos. Y en fin, el capítulo termina con Sam y Graham tomando un drum del mejor whisky escocés. Un drum, para los que no lo sepáis, es al mismo tiempo la medida perfecta que se puede tomar de whisky y el vasito, específicamente el vasito, que se suele utilizar en Escocia de forma tradicional, para consumirlo. Yo hace no mucho tiempo me compré estos para poder tomarme un pequeño traguito de whisky de vez en cuando, o como se dice aquí, a weed drum. Recapitulando, opinión de este primer capítulo de Men in Kills. Me pareció un capítulo muy agradable de ver, con preciosos paisajes, con la increíble costa escocesa, encima sale gastronomía, salen destilerías, hay bromas entre los protagonistas... Quizá lo que se esperaba es un poquito más de naturalidad entre ellos, y que no estuviera todo tan guionizado. Y luego me pareció curioso que las escenas de viaje, cuando van entre un sitio y otro, y están en la camper, los paisajes que se ven, los paisajes por los que circulan en realidad son totalmente aleatorios, no corresponden realmente a la ruta que tendrías que hacer para ir del sitio A al sitio B. Que tampoco pasa nada, porque todos los paisajes de Escocia son bonitos, pero no sé, me pareció particular y un poco chocante. Pero lo cierto es que se deja ver muy bien. Es un capítulo muy divertido, y dentro a muchas ganas de venir de viaje a Escocia, a ponerte fino. A este primer capítulo en concreto le doy un 8,5. Si ya lo habéis visto, decidme qué nota le dais vosotros, y qué os gustó más, y qué os gustó menos. El segundo capítulo se titula Scottish Sport, o Deporte Escoces. Es un capítulo que a mí a priori no me atraía demasiado, porque aparte del senderismo y de la montaña, no soy nada deportista, no me gusta ni hacerlo ni verlo. Pero lo cierto es que me sorprendió gratamente, porque hacen una recopilación muy variada y muy interesante de los deportes escoceses de todas las épocas. Pero yo creo que lo que más os va a interesar a vosotros es la apuesta que se hace en el principio del capítulo Sam y Graham. Y es que el que pierda a lo largo de las diferentes pruebas deportivas que van haciendo en el capítulo, se tiene que bañar en las frías aguas escocesas. Sí, se tiene que bañar así, como lo habéis adivinado. Pues bien, empiezan hablando del Shinty en Outlander. Y es que de hecho, como habréis visto, como veréis cuando podáis ver la serie, en Many Kills hay un montón de referencias a Outlander. Y es que al fin y al cabo, ambos actores, tanto Sam como Graham, han saltado a la fama internacional gracias a esta serie. Y supongo que es normal que quieran hacer sentir cómodos a sus fans outlanderos. Pues bien, Sam y Graham comienzan recordando ese juego de Shinty que se juega en Outlander, precisamente a los tiers del precioso Doomcastle. Y la serie realmente explica muy poco más sobre este deporte, pero ya os lo cuento yo. El Shinty es un deporte originario de las Highlands, que se juega sobre hierba con un palo curvo y una pelota de cuero. Son dos equipos de 10 personas, o de 12 si es masculino. Y el objetivo es colar la pelota en la portería contraria. Vamos, lo de siempre. Aunque proceda de las Highlands, en su día el Shinty se jugó en toda Escocia e incluso en el norte de Inglaterra. Se podría decir que es un deporte parecido al hockey, pero en el Shinty la pelota sí que se puede golpear en el aire, entre otras diferencias que tiene con el hockey. Lo cierto es que es más bien un deporte hermano del Harling, que es un deporte escocés, y del Banty, que es un deporte inglés de hielo. Quizás seguramente esos tres deportes procedan de un deporte común ancestral. Hoy en día el Shinty se sigue jugando en Escocia, y de hecho hay clubes en las principales ciudades como Edimburgo, Glasgow, Aberdeen. También hay algunos clubes ingleses como el de Oxford, y es que el Shinty es un deporte que está muy ligado a la vida universitaria. A continuación, tras algunas imágenes de viaje aleatorias, Sam y Graham recalan en la Pudrak Stone, en Valkyder. Se trata de una zona alucinante, os lo aseguro. Merece muchísimo la pena visitar esta parte de los Trossacks, y además si vais a este pueblecito, aparte de ver un paisaje increíble, vais a poder visitar la tumba del famoso héroe escocés Rob Roy McGregor. El caso es que Sam y Graham van hasta allí para practicar la ancestral costumbre de levantar piedras, Stone Lifting. Les acompaña Peter Lorre, que es una especie de erudito que lleva un montón de tiempo estudiando todo lo relacionado con la Pudrak Stone en lo que se refiere a levantar piedras, a esas pruebas de masculinidad que tenían lugar en el seno del clan Gregor, que era el clan de esta zona de Escocia y que solía organizar en Valkyder durante la primavera una feria donde los jóvenes podían practicar esta clase de pruebas. Y la prueba consistía básicamente en levantar la Pudrak Stone, que pesa como 100 kilos, y ponerla encima de la Pudrak Stone. Que es muy probablemente un monolito neolítico con alrededor de 5.000 años de antigüedad y que en su día habría formado parte de algún monumento megalítico más complejo o de algún paisaje ritual en la zona. Y es curioso porque en el siglo XIX el pastor del pueblo pensó que todo aquello que hacían con la piedra era demasiado pagano y se la quitó. No el monolito, sino la piedra en sí que ellos levantaban. Y hasta 2011 no la repusieron y de hecho no es la original. La original no pudieron volver a encontrarla. Sacaron esta del lecho de un río y es la que hoy podéis ver en la serie de Men in Kills. Como veréis en la serie, Sam demuestra que él puede con todo y coloca la Pudrak Stone sobre el monolito, no sin esfuerzo. Y de hecho por la cara que pone yo creo que se nos ha roto algo. Pero en fin, primer punto para Sam. Pues bien, el siguiente hito es Braemar en el corazón del Parque Nacional de los Kangorums. Y es que este lugar es la sede de uno de los juegos más famosos de Escocia, los Highland Games de Braemar o el Braemar Gathering. Los Highland Games se celebran a lo largo y ancho de toda la geografía escocesa durante la primavera y el verano, pero quizás los de Braemar son yo creo que de los más conocidos, de los más famosos. Aunque los hay más grandes como los de Cowall que reúnen 25.000 espectadores. Estos Highland Games son básicamente una celebración de la cultura de las tierras altas, de sus deportes, sus tradiciones, sus bailes, su música. Entre las pruebas más conocidas que se disputan, que son las que salen en este capítulo, está por ejemplo el lanzamiento de martillo, donde Grahan gana un menú punto para su causa. Y también está el caver toss o lanzamiento de tronco. También hay diversos lanzamientos de peso, levantamiento de piedras, así como bandas de gaitar, bailes tradicionales, tenderetes de comida y bebida tradicionales, de artesanía, exhibiciones de armas y armaduras, de vacas de las Highlands, e incluso competiciones de perros pastores. Hay de todo. Lo cierto es que son todo un espectáculo, son un foco de atracción tremendo para el turismo, no me extraña que hayan querido sacarlos en la serie. Y como curiosidad, no solamente se celebran Highland Games en Escocia, sino en todos los países que recibieron la diáspora escocesa, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene precisamente uno de los Highland Games más grandes del mundo, que creo que se celebra en California. A continuación y de camino al siguiente hito, Sam y Grahan tienen una conversación muy simpática sobre el Wild Huggies, que si no sabéis lo que es, os invito a que os paséis por este otro vídeo del canal donde lo vais a entender todo. Tras esto llegan a St. Andrews, la llamada cuna del golf, el deporte escocer por excelencia. También os digo que es un tema muy controvertido este de que St. Andrews sea la cuna del golf mundial, incluso la cuna del golf dentro de Escocia. Se suele decir que el golf nació allí oficialmente en 1574, aunque se sospecha que para 1506 ya se jugaba el golf en aquellos campos. En fin, lo cierto es que por esas mismas fechas, e incluso fechas anteriores, se tiene constancia de la práctica del golf en otros campos, como pueden ser los Lieflings o en Musselbrown, así que adjudicar el título de la cuna del golf, ya sea a St. Andrews o a cualquier otra de las localizaciones, parece de momento bastante aventurado, al menos con las fuentes históricas en la mano. Eso no quita que St. Andrews tenga unos campos de golf espectaculares y antiquísimos. Tras echarse un hoyito, que por supuesto gana Graham, que por lo visto es un consumado golfista, mil punto para Graham, llegan por fin al estadio de Murrayfield, en Edimburgo, la gran catedral del otro grandísimo deporte escocés por excelencia, que es el rugby. Os aseguro que en este país se vuelven loquísimos con este deporte, pero loquísimos. Y aunque a mí en realidad no me dice nada, os tengo que confesar que las imágenes del estadio de Murrayfield a reventar con toda la grada cantando el Flower of Scotland, que es como si dijéramos el otro himno de Escocia, son bastante emocionantes. Me emocionan hasta a mí. Volviendo al tema, no se puede decir que el rugby sea realmente uno de los deportes tradicionales de Escocia, aunque es verdad que siempre hubo desde la Edad Media deportes de fútbol. Pero desde el siglo XIX, definitivamente, el rugby se ha convertido en el deporte favorito de los escoceses. Aquí Sam y Graham se juegan el todo por el todo en su competición y de nuevo ganan las canitas interesantes de Graham McTavish. Un minipunto para Graham y juego. Hay que decir que salvo el levantar la piedra, la da una palicilla interesante a Sam. Aunque no sé yo si estaba la cosa un poco amañada para que el resultado fuera el que tenía que ser. Porque que Sam pierda solo significan cosas buenas. Y es que el castigo para el perdedor, os recuerdo que era bañarse en las frías aguas de Escocesar, como vino al mundo. Yo también me he bañado aquí, no como Sam, pero también me he bañado. Y os puedo asegurar que esas aguas están heladas. Pero yo me sigo bañando. En conclusión, mi opinión sobre este capítulo. Más o menos igual que el otro. Aunque también os diré que la parte final del golf y del rugby se me hizo un poco pesadilla, un poco aburrideta. Pero como dije antes, que también lo digo de este capítulo, la belleza del paisaje, de las costumbres, de todo lo escocés, hace que sea súper agradable de ver. Así que a este le doy un 8. Espero que os haya gustado mucho este pequeño análisis de los dos primeros capítulos de Men in Kills. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os gusta, si queréis que siga haciendo así el resto de capítulos de la serie. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle un like, compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo.